¿Qué hubo, YouTube? Bueno, pues ya es el último día aquí en Oaxaca. Y antes de irnos, tenemos que parar con el señor de ayer que nos echamos una torta de tamal con un atole de fresa. Saluda. Hola, buenos días. Está por la calle Morelos y 5 de mayo este lugar. Y aquí está el lugar. Bueno, sí, llegamos al aeropuerto de México y aquí vamos a estar por una hora. ¡Vamos! Apenas son las 2.23 y nuestro vuelo sale a las 4.50. Bueno, pues seguimos esperando aquí en el aeropuerto de México. Ya ha faltado una hora más y ya volamos para Querétaro. ¡Guachin, tú ya tengo estas ronchas! Como que me causó alergia o algo, no sé qué. Las tengo por todo el cuerpo. ¡Guachin, Akira! Acá se mira más. ¡Qué peo! Hasta las tengo aquí, en el cuello. No sé qué anda conmigo. ¿Por qué haces esos ojos? Ojos de huevo cocido. Yo no sabía que en el aeropuerto te pueden dejar cocinar. ¡Cállate! ¿Y a cuánto llevas? No me hables, que ahora es mi focus. ¿Qué es? ¡Ven ya! ¡Ven ya lo que se llama! que van ahí con la ventana ahí viene de quien era, está el posado a la ermita no, no tengo idea se la regaló a su mamá ¿quién? pues la vendieron, cantinas ¿se la regaló a su mamá esta casa? sí la gente tiene que tener buena pierna cuando ir caminando es así, los americanos como caminan entre tan viejitos sí, verdad ya viven aproximadamente 15 mil americanos aquí en San Miguel ya residentes, todas las que ves así ¿cómo se portan? pues sí, bien, fíjate que para San Miguel es como una fuente de trabajo porque solamente con eso viven 2, 3 aquí que viven en San Miguel trabajan para gringos mucha gente trabaja para gringos van a cuidar sus casas y van a salir del acento hemos llegado al hotel Posada San Miguelito y vean nomás este cuarto, está pequeño pero muy acogedor como pueden ver esta es la recámara vean el baño está chiquito pero me encanta el lugar bueno, ya llegamos a San Miguel de Allende y aquí estamos caminando por los cristal por sus calles estamos buscando algo que comer algo así como tipo fondas a ver si hay aquí o los carritos a ver qué te pareció la iglesia iglesia o misión no sé catedral, está muy bonito un bistec con un ganizas ¿en qué es la quesadilla? de costilla bueno eso ya comimos en ese local que está acá atrás en ese carrito y la neta que estos tacos están súper deliciosos la neta fuera de onda súper deliciosos ¿cómo quedaste? me quedé bien llena bien llena ay sí está bien bueno, está bien enchiloso que es lo bueno porque cuando la comida no está picosa como que no me va yo me eché cuatro tacos y una gringa la neta que estaban súper buenas y vean más esta mona que está caminando aquí bueno pues aquí vamos a acabar este día y no más me voy a dejar esta enchilada, 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 quien sabe, enchilada y los veremos mañana y pues sean felices y cheers bye 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 los